Muy bien, ahora sí, continuamos en este lunes y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna de ANSES. Me estoy acomodando el retorno, disculpen. Pero bueno, tenemos a Carolina Sol Rodríguez, que como siempre es muy importante tenerla y tener toda la información que respecta a las oficinas de ANSES. Así que bueno, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. ¿Cómo están? Buen lunes para toda la audiencia, como siempre. Espero que estén bien. Muy bien. Bueno, una semana turbulenta, aunque vamos a meternos en ANSES, obviamente, pero es una semana turbulenta. O sea, ya arrancamos, ¿no? Seguimos siempre con que nuestros jubilados y pensionados son lo más importante, ¿no? No, no, no corramos del eje. Yo no me corro, por lo menos. Ese es nuestro eje principal, ese es nuestro eje principal y a pesar de que la semana sea una semana turbulenta, nosotros sabemos que esta columna es la columna de ANSES y es para ustedes, sí, obviamente, para los vecinos, para los pensionados y jubilados. Así que bueno, Caro, contanos algunas novedades o en qué momento estamos ahora a 26 del mes. Bueno, sí, es verdad, él igual, no te voy a esquivar el comentario, fue una semana turbulenta, ser realista y demás, todo el mundo sabe, pero bueno, nada. Siempre trabajando, me parece que eso es lo que no hay que descuidar, sobre todo quienes estamos en la gestión. Así que bueno, seguimos toda la semana trabajando y recibiendo a nuestros vecinos y vecinas. Y hoy, como vos decís, estamos a fin de mes, a 26, así que bueno, todo el mundo ya cobrando, inminente. Esta semanita cobran los últimos que cobran un poco más de la mínima, hasta el día 29 hay cobros, pero bueno, viene todo con normalidad. Sí, la novedad de este mes, Eli, para muchos jubilados y jubiladas, sobre todo de la mínima, es el tema del programa Hogar. ¿Te acordás que venía suspendido, no? Pongamos un poco en contexto, venía suspendido desde diciembre porque el Ente de Energía, la Secretaría de Energía, quería justamente hacer una nueva recategorización, una nueva inscripción, si se quiere, pero finalmente se llegó a un acuerdo y todo lo que tenía que ver con jubilados de la mínima que ya tuvieran, sí, el programa Hogar, el subsidio de la garrafa, automáticamente lo iban a cobrar. Así que muchos de nuestros jubilados y jubiladas de la mínima que ya venían cobrando el año pasado la garrafa, se encontraron en junio, que también era lo que queríamos, ¿te acordás que dijimos espero que llegue para el invierno? Bueno, eso era otra cuestión, bueno, felizmente se encontraron en junio con el subsidio de la garrafa, sí, del programa Hogar, que tiene algunas modificaciones interesantes y positivas. Hasta el año pasado por subsidio por garrafa se entregaba en los meses de verano el valor a una garrafa o a un porcentaje de la garrafa y dos en invierno. Bueno, este año lo positivo que tenemos es que en los meses de invierno, sí, de abril hasta agosto inclusive, son cuatro garrafas, sí, el valor de cuatro subsidios. Entonces, primero definamos cuánto es el valor del subsidio, el valor del subsidio es del valor de mercado general el 80% de la garrafa, 1581 pesos por garrafa. Perfecto. ¿Qué es lo que se paga en los meses de invierno? Bueno, el valor de cuatro garrafas, sí, es decir, cuatro subsidios. Estamos hablando de 6,324 pesos que van a tener depositado para compra de sus garrafas durante cada mes de invierno. Bien, sí, es un valor mucho más alto de lo que venía siendo en los meses anteriores, en el 2022, porque era un solo subsidio en verano y dos, sí, la mitad en invierno. Así que, bueno, se revió eso, son cuatro garrafas, yo siempre trato de apuntar a lo que es jubilados y jubiladas y pensionados. ¿Por qué cuatro? Porque son cuatro para hogares menores a cinco habitantes, sí, a cinco integrantes en esa casa. Ahora, si hay una casa que hay más de cuatro personas, ya con cinco o más, es cinco garrafas, sí, en hogares con más habitantes, sí, más integrantes familiares, son cinco. Pero bueno, la gran mayoría de nuestros jubilados de la mínima y de pensiones va a cobrar el valor de cuatro subsidios, es decir, que su subsidio mensual es de 6,324 pesos que van a encontrar extra a su jubilación. Excelente, eso es importante. En el mismo, en la misma cuenta, van a tener otro depósito el mismo día, no cambia nada, no es que tienen que ir otro día, van a encontrar esos 6,324 extras, si se quieren, a su haber jubilatorio y al bono, que es por el programa hogar. Bien, eso es importante aclararlo porque, claro, algunos preguntaban si tenemos que ir a buscar la garrafa, no, lo que van a encontrar es dinero depositado en su jubilación o pensión, ¿verdad? Exacto, el valor es, el monto es dinerario, no es como hace, no sé, 10 años atrás que sí había un subsidio que iba directo a la garrafa, digamos, y uno puede pensar, estoy en una lista, voy y la retiro. No, 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 van a encontrar el dinero, ese valor, 6,324 pesos, van a encontrarlo en su haber jubilatorio, no en el haber, no en el recibito de cobro, sino como un depósito aparte, en la misma cuenta jubilatoria y lo van a poder utilizar, por supuesto, en donde ustedes quieran o donde habitualmente compren su garrafa. Exacto, bueno, esto es importante, está destinado, entonces, el programa hogar, que recordamos es el subsidio de garrafas, lo van a poder cobrar o lo están cobrando pensionados y jubilados solamente, exclusivamente. No, que siempre decimos que es para todos, nosotros hacemos foco en nuestros jubilados y pensionados, pero todo lo que tenga que ver con mamás que cobran asignación universal, también automáticamente lo van a cobrar siempre y cuando lo cobraran en el 2022. Así que todo el universo, ojo, vengan, si no, hay que inscribirse, ¿sí? Es decir, jubilado de la mínima y pensionado de la mínima que no cobre, por favor, acérquese, ¿sí? Lo mismo la asignación universal y toda aquella persona que tenga ingresos menores a dos sueldos mínimos, no es solamente para asignación universal o jubilados. Yo lo que les aconsejo a quienes no lo tengan, que se acerquen si les interesa tenerlo, porque nosotros podemos evaluar los requisitos en la oficina y si no, quienes trabajen con mi ANSES, es decir, que estén acostumbrados a utilizar con clave la seguridad social, poder chequear, ellos pueden, todos pueden inscribirse por mi ANSES sin tener necesidad de recurrir a la oficina. Eso queda pendiente de evaluación, después se hace un cruce socioeconómico y se da aprobada o denegada de acuerdo si cumple con los requisitos. Pero bueno, siempre pueden pasar por la oficina que por un sí o por un no les vamos a poder explicar cuál es la situación y si la pueden cobrar o no. Perfecto. Caro, con respecto a, bueno, siempre como decimos, jubilados y pensionados, ellos cobran un aguinaldo, ¿qué pasa con este mes de junio, julio, podríamos decir? Sí, ellos en el mes de junio cobraron el aguinaldo, la jubilación o la pensión con aumento, más los 15 mil pesos de bono. ¿Qué va a suceder ahora en julio? Seguramente a partir del 8 o 9, todavía no tenemos calendario, ya la próxima vez vamos a traer el calendario, seguramente más o menos a partir del 8 o 9 comienzan a pagarse las jubilaciones. En julio vamos a tener la jubilación, por supuesto que continúa con el aumento, y el bono que sube a 17 mil. Recordemos que este trimestre se dieron bonos escalonados, ¿sí? Este de junio fue de 15 mil, el de julio ya va a ser de 17 mil, y el de agosto de 20 mil. Pero el mes que viene van a tener que tener el bono de 17 mil y la jubilación, por supuesto, con su aumento. Y es probable que quienes tengan el programa hogar y lo tenían antes, también otra vez los 6 mil 324 pesos del subsidio por las garrafas. Excelente. Bueno, tenemos también el tema de las becas Progresar, ¿verdad? ¿Esas en qué instancia están a esta altura del año? Digo, ¿se van a reabrir más acerca de fin de año tal vez? Mira, las becas Progresar en general históricamente se abrieron mínimo dos veces al año, en marzo y en agosto. ¿Por qué en agosto? Pues tenemos que recordar que las becas Progresar no son solamente para escuelas secundarias. Y la realidad es que lo que tiene que ver con terciario y universitario puede arrancarse muchas veces en el segundo cuatrimestre. Entonces se hace una apertura nueva, pero es para todo el universo. Es decir, aquellos chicos que no, por ejemplo, sobre todo me pasa mucho, me vienen a consultar Eli, aquellos chicos que en marzo tenían 15 años, pero que cumplieron en abril, en junio, en mayo o estos días y quieren inscribirse y no pueden porque la inscripción no está abierta. Bueno, todas aquellas personas que ahora tengan la edad, estudiantes que tengan la edad, van a poder venir a inscribirse seguramente en agosto. No tenemos fecha, pero siempre se abrió en agosto, así que este año no va a ser la excepción. Excelente. Sabemos que la AH también, por ejemplo, es algo que sigue vigente y que además tiene todos estos beneficios, bueno, que acaba de explicar, como por ejemplo, que también entra en el programa Hogar, que acaba de explicar Carolina, con respecto a nacimientos y me preguntaron también sobre lo que sería un salario, el salario que se le da no a aquel que tenga trabajo en blanco, sino que reciba tal vez una AH o que reciba, o que no tenga registrado un trabajo en blanco. ¿Ellos reciben también un salario? No. Un salario no, reciben la asignación. Bien. Eso cuenta como salario. Exacto. No pueden cobrar las dos cosas. Eso es lo que había en la confesión ahí. O cobra asignación universal. La que vino a ser la asignación universal es justamente universalizar esto que los trabajadores en blanco cobran, que es el salario familiar. Entonces, o cobran salario familiar, aquellos que tienen trabajo en blanco o un ingreso registrado, como una jubilación, una pensión, o cobran asignación universal. Son incompatibles entre sí, es uno o el otro. Es decir, las personas que cobran asignación universal, cobran la asignación universal y tienen el plus del Ministerio de Desarrollo de la Nación si tienen menores de 14 años de la tarjeta alimentar. Bien. Ese es el otro beneficio o programa que se cobra para aquellas familias que no tienen ingresos registrados. No cobran ningún tipo de salario, ¿sí? Y cobran el programa hogar siempre y cuando lo pidan, por supuesto. Claro. Si no, tampoco. No es automático, lo tienen que pedir. Y eso también lo pueden cobrar igual los trabajadores que tengan ingresos bajos, ¿no? También van a poder cobrarlo. Pero no hay un salario para aquellos que tengan asignación universal. Con respecto a la tarjeta alimentar, que acabas de nombrarla también, es algo que también está muy vigente y que además mucha gente la tiene, ¿verdad? Esto, la tarjeta alimentar, ¿exactamente qué es? Para aquel que no la tenga o si la puede tramitar. Tal vez no saben todavía. En realidad no es necesario tramitarla. La tarjeta alimentar, en sus inicios, era una tarjeta aparte, ¿sí? Que entregaba el Ministerio de Desarrollo. Bien. Operativamente, después de unos años, se decidió que no exista una tarjeta paralela, sino que el valor del programa alimentar se deposite también en la cuenta de la asignación universal. Entonces, es automático. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, el mes a mes, el Ministerio de Desarrollo mira si el mes anterior, cuál fue el padrón de asignaciones universales. Es decir, si hay menores de 14 años que cobraron la asignación universal. A todos los titulares de asignación universal que hayan cobrado esa asignación y tengan menores de 14 años, al otro mes automáticamente se le deposita la tarjeta alimentar. Es un control que se hace mes a mes. Por eso, muchas veces me sucede que no cobran la tarjeta alimentar porque por ahí es inminente el cambio. Por ahí empezó a trabajar, empieza a cobrar el salario en blanco, o al revés, perdió el trabajo y comienza a cobrar la asignación universal. Y hasta que el Ministerio de Desarrollo no lo vea, hay un mes que no lo cobra. Pero es automático. No hay que hacer ningún trámite, no hay que solicitarla. Otra cosa que me preguntan mucho él sobre la tarjeta alimentar es si es para jubilados. Porque hay tanta desinformación dando vuelta. Sí, absolutamente. Que a veces, sobre todo en los Facebook, no tanto en los medios oficiales, no lo digo en los medios oficiales ni canales. No, no, pero en las redes circula esto de va a venir o hay tarjeta alimentar para jubilados o pensionados. Que es lo mismo, perdón, pero es lo mismo que pasa a veces con las tablets y las PC. Que dicen, bueno, le vamos a entregar a todos los jubilados y pensionados tablets determinado día, determinada fecha. O sea, no existe, o por lo menos no hay una información oficial. Y si la información no es oficial, hay que preguntar, obvio, ¿no? Exacto. No, está bien que pregunten, a mí no me molesta, por eso sigo diciéndolo y lo repito en este espacio que tenemos. Absolutamente. Son las preguntas más recurrentes, las de la tablet y las de la tarjeta alimentar. Sí, o las más recurrentes a las que tengo que decir que no, lamentablemente. Lamentablemente, claro. Que es lo que no me gusta, pero en realidad es así. Sí, la tarjeta alimentar es dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación y es solamente un refuerzo para la niñez, si se quiere. Entonces, es solamente para aquellas familias que tengan menores de 14 años y que sus padres no tengan ingresos registrados. Bien, la tarjeta alimentar entonces ahí quedó claro. Pero, ¿qué pasa con aquellos que hay en la familia, por ejemplo, aguache, pero hay un discapacitado? También, a veces dicen, bueno, me corresponde también la tarjeta alimentar o eso, o sea, una persona que tenga alguna discapacidad, bueno, me corresponde también, le corresponde otro tipo de beneficio. Claro, lo que tiene es hasta 14 años también, no cambia, pero lo que tiene sí es que la Asignación Universal por Discapacidad es un monto mucho más elevado que la Asignación Universal por Hijo. Sí, eso es lo que tiene. Es un monto que supera los 30 mil pesos, entonces ahí es donde se equipara si se quiere, por supuesto, que los gastos de una persona con discapacidad son aún mayores y por eso se considera la Asignación por Discapacidad. Lo mismo que en el salario por discapacidad para los trabajadores también es un monto mucho mayor. Bien, perfecto. ¿Cuántas tarjetas alimentares puede haber en un hogar? Una sola, porque en realidad es una por titular de Asignación Universal, sí, es un valor 17 mil si tenés solo dos hijos, más de dos hijos es 25 mil y 34 mil cuando tenés más de tres hijos. Perfecto, sí. Pero es un solo valor. Siempre más de tres hijos menores de 14 años estamos hablando, ¿no? Claro, la edad no es... Puede haber siete hijos en una familia, pero si solo hay dos que son menores de 14 años se va a pagar por el valor de dos, aunque esa mamá cobre muchas más asignaciones universales. ¿Qué pasa con aquel que quiera la tarjeta alimentar, pero figura como monotributista? No puede, nadie, porque solamente... Eso me preguntaban también yo. Claro, la condición es tener asignación universal y como un monotributista cobra salario, automáticamente no cumple el requisito. Excelente, quedó clarísimo entonces, espero que haya quedado claro también para todos ustedes, para los que mandaron sus preguntas. Sí, si no la volvemos a... Porque estos son temas recurrentes, así que lo volvemos a explicar las veces que sea necesario. No hay ningún problema. Ustedes manden sus preguntas, sus consultas que siempre van a ser atendidos aquí a nuestros celulares y si no también obviamente a las oficinas de ANSES. Caro, muchísimas gracias. Por favor, al contrario, nos vemos en el mundo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.